Capítulo 11. El sabor de la sangre. Vise se despertó al amanecer. La desvencijada puerta de la cripta no encajaba muy bien y dejaba pasar una estrecha franja de luz. Aunque estaba muy entumecida y le dolía todo el cuerpo, había conseguido dormir un rato y se encontraba mejor. Salió del ataúd con mucho cuidado para no despertar a cuerpo. El vampiro no se había movido en toda la noche y con las manos cruzadas sobre el pecho parecía realmente un cadáver en su caja. Pero seguía respirando con regularidad y Vise se dijo que no tenía sentido seguir allí. Seguramente Cuervo no se despertaría hasta la noche. Gigi necesitaba darse una ducha y cambiarse de ropa. Salió de la cripta. Volvió a encajar cuidadosamente la derrumbrosa puerta metálica. Cruzó a toda prisa el desierto cementerio y llegó a la calle. Era muy temprano y no había mucha gente. Pero todos se volvían a mirar a aquella niña enfasada de caperucita. Afortunadamente la capa era roja y no se veían las manchas de sangre que habían quedado al limpiar con ella a la espalda del vampiro. El temor de Vise era que la parara un policía al verla sola y disfrazada a aquella hora de la mañana. Pero había ideado una buena coartada. Diría que iba a participar en una función de terreno en el colegio. Pero a pesar de que todas las personas en la calle la miraban con asombro y algunos incluso ni le señalaban con el dedo, llegó sin problemas a casa de cuerpo. Se dio una larga ducha con el agua muy caliente y se dejó caer en la cama física y mentalmente agotada. Durmió ocho horas seguidas. Se despertó con una extraña sensación de malestar. Ya no le dolía nada ni estaba entumercida, pero se sentía nerviosa y desasosegada. Se dijo a sí misma que estaba preocupada por cuervos. Y sí, desde luego lo estaba. Pero no era solo eso. Se sentía encerrada en casa y decidió ir a dar una vuelta por el parque. Estaba tan ansiosa por salir que ni siquiera se acordó de que Van Helsing y sus hombres podían estar al acecho. Vagó por el parque sin rumbo fijo, caminando muy deprisa como si tuviera algo urgente que hacer. Algo que no sabía lo que era. Por fin se sentó en un banco e intentó tranquilizarse. Aún faltaban varias horas para anochecer y no era prudente volver a la gripta de día. ¿Alguien podía verla entrar en el cementerio o una vez dentro? Vaya, mi amiga la de la mochila. Dijo de pronto una voz a su izquierda. Vise se volvió y vio al joven navajero que la había abordado el día de su encuentro con Cuervo. Más te vale dejarme en paz. Le dijo con una voz fría y cortante que a ella misma le sorprendió. Uy, qué miedo se burló él. No he visto por aquí a tu amigo al siniestro. Así que más te vale a ti darme lo que lleves. Con la mayor tranquilidad, Vise se sacó del bolsillo de la cazadora al dorado Puñal de Blanco. Sin saber muy bien por qué, lo había cogido antes de salir de casa. Solo llevo esto, dijo con una enigmática sonrisa. Pero es muy valioso, es de oro macizo. Dámelo, ordenó él, nervioso. Una cosa era que la niña no se resistiera y otra era que mostraba tanta seguridad. De no ser por qué el abre cartas parecía realmente de oro, se habría ido corriendo para perder de vista aquella inquietante sonrisa. El joven hizo ademán de coger el dorado cuchillo que Vise le mostraba. Pero ella fue más rápida. Con un movimiento tan fulminante como la picadura de una cobra, lo pinchó en el dorso de la mano. Luego lo agarró por la muñeca con una fuerza impropia de una niña y empezó a chupar la sangre que emanaba de la pequeña herida. Aterrorizado, el muchacho cayó de rodillas y gimió. No me mates, por favor. Yo no quería hacerte daño. El miedo de él la hizo reaccionar. Ver aquella expresión de horror en el rostro del ladronzuelo fue como mirarse en un espejo que le devolvía una imagen terrible de sí misma. Soltó la muñeca a su agresor, súbitamente convertido en víctima, y le dijo con voz alterada, Vete, corre, márchate. El muchacho no se lo hizo repetir. Se puso en pie de un salto y echó a correr como alma que lleva al diablo. Vise se puso a temblar violentamente. Estaba horrorizada por lo que acababa de ocurrir. Por lo que acababa de hacer. Y lo más horrible de todo era que el sabor de la sangre en su boca le parecía delicioso. Haciendo un enorme esfuerzo para sobreponerse al horror y a la angustia, buscó en el bolsillo interior de su chaqueta la tarjeta de visita que le había dado Van Helsing. Luego sacó el móvil y marcó el número. Y el doctor solo tardó un par de segundos en contestar como si hubiera estado esperando su llamada. ¿Sí? Doctor Van Helsing, dime Beatriz, ¿cómo sabe que soy yo? Conozco a muy pocas niñas y solo tú me llamas doctor. ¿Podría haberle un momento? Por supuesto. ¿Algún problema? Preferiría contárselo en personal. Claro, ¿dónde estás? En el parque. Estaría ahí en un cuarto de hoy. De acuerdo, le espero en el mismo banco en que nos conocimos. Hasta ahora. Vise iba a darle las gracias, pero Van Helsing ya había colgado. Y diez minutos después, estaba sentado en el banco junto a ella. ¿Te has mordido, verdad? Dijo el doctor tras mirarla en silencio durante un segundo. No, yo lo he mordido. ¿Has mordido a cuervo? Exclamó Van Helsing con asombro e inquietud. No, a cuervo no, a Vlad. Vlad, no es posible. El anciano estaba visiblemente aturbado. Le temblaban tanto las manos que estuvo a punto de caerse en el bastón. Sin decir nada más, Vise se sacó del bolsillo el puñal de oro y se lo tendió a Van Helsing, que lo cogió con aprensión como si fuera un objeto contaminado y lo examinó cuidadosamente. Sí, es suyo, lo conozco bien. Dijo devolviendo el cuchillo a la niña con expresión sombría. Hace muchos años lo tuve clavado en la pierna. Cuéntamelo todo, Beatriz. Y considerate afortunada. Has visto al mismísimo diablo y has sobrevivido. En pocas palabras, Vise lo puso al corriente de lo ocurrido en el cementerio la noche anterior. Y luego le contó lo que acababa de sucederle con el joven navajero. ¿Y dices que Cuervo se interpuso en la trayectoria del cuchillo y luego te dijo que me llamaras? Comentó Van Helsing con expresión de incredulidad. Sí. Debes de ser muy importante para él. Ya le dije que es mi amigo. Los vampiros no tienen amigos, Beatriz. Es curioso. Eso mismo dijo Vlad. El anciano se quedó en silencio unos segundos como abstraído. Luego dijo bruscamente. Vamos, no hay tiempo que perder. Cogieron un taxi a la salida del parque y fueron al hotel en el que se alojaba Van Helsing. Su habitación era una pequeña suite formada por el dormitorio, el cuarto de baño y un saloncito. Túmbate en la cama, Beatriz, y súbete la manga. Dijo el doctor mientras sacaba un maletín negro del armario. Lo abrió y preparó una jeringuilla. ¿Vas a ponerme una inyección? Le preguntó la niña siguiendo sus instrucciones. Sí, un antídoto. ¿Un antídoto? Repitió ella asustada. Verás, Beatriz, el vampirismo no se transmite como la gente cree. Si un vampiro te muerde, es muy difícil que te contagie. Pues la concentración del bebé en su salida es muy baja. El bebé, el virus del vampirismo, lo llamamos así. Aunque en realidad no sabemos si es un virus. ¿Cómo te digo? Su concentración en la salida del vampiro es muy baja. Pero si tú lo muerdes a él, su sangre, aunque no lo ingieras, entra en contacto con la mucosa de tu boca. Y la concentración del bebé en la sangre de un vampiro, sobre todo de uno como Platt, es muy alta. Por lo que el contagio es mucho más probable. ¿Estoy contagiado, doctor? Preguntó a Beatriz, muy asustada. ¿Me he convertido en una vampira? Todavía no. Pero vas camino de ello, admitió a Angersi. Tal vez el antídoto detenga el proceso. Tal vez solo lo atenúe o lo retarde. En cualquier caso, es muy importante que luches con todas tus fuerzas contra la enfermedad. Si caes en la tentación de beber sangre, el bebé se fortalecerá. Solo he bebido un poco y no sé cómo he podido hacerlo. No te culpes por ello. Es un impulso muy fuerte y te ha pillado de prevenida. Además, estaba defendido de un agresor. La tranquilizó el doctor mientras la pinchaba en el brazo. No me ha dolido. Es usted un buen médico. Dijo Bicen forzándose por sonreír. No sabes peor el sonrío. Y ahora tú tienes que ser una buena paciente y dormir un rato. El antídoto ya ha incorporado un somnífero para que su acción sea más eficaz. No puedo dormir ahora. Tengo que ir a llegar a cuervo porque empezó el señor Niñez, pero no puedo terminar la frase. Se había quedado profundamente dormido.